Y hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Hey, shorty, ¿cómo te va? Te dejo en tu casa en la madrugada, qué puta fiesta Estaba bien contenta Hey, mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Íbamos a hacerlo y no te dejo tú, mami Qué mala amiga tienes Mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Íbamos a hacerlo y no te dejo tú, mami Qué mala amiga tienes Mis shorty de PR y mis muñas son de Cali Nos vamos rolling pin de aquí después del party En este cuarto no hay dress code Móntate encima, imagina que es un dress code Que me llame location por texto Máñate al frente al mar Respertar a tu lado es especial Necesario como respirar Contigo el mundo se detiene y para de girar Sí, en el mundo se detiene y para de girar Oh, eres alta y no te dejo de girar Sentir tu piel mezclándose Como la arena y el mar, baby Hey, mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Íbamos a hacerlo y no te dejo tú, mami Qué mala amiga tienes Mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Íbamos a hacerlo y no te dejo tú, mami Qué mala amiga tienes Para hacerte sincero me siento más que contento Hace rato que imaginaba exactamente esto Hace tiempo que yo soñaba con este momento Le pedí tanto al universo que te trajo el viento Quiero escalar, hacer que esto sea más que un desliz Y que te subas en la torre y no la de París Hacer que respires por la boca y por la nariz De esta película tú eres la principal actriz Y qué tal si nos vamos y a nadie se lo avisamos Y en el proceso des un beso y nos entretenemos Nos buscamos la vuelta y eso a ver si nos gustamos Y si no nos gustamos pues mañana lo intentamos Tú estás dura, riquísima Nalga seplecita, buena y malísima Tú estás bellaquísima Súper lindísima Pómeladísima Síguelo, 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 síguelo Muevelo, 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 muevelo Brinca encima de mí Haz lo que te haga feliz Síguelo, 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 síguelo Muevelo, 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 muevelo Brinca encima de mí Haz lo que te haga feliz Hey mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tienes Hey mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tienes De la G, de la G, de la G, de la G Arcángel La Maravilla Austin, baby Una vez más Maluma, baby Maluma, baby, baby De la que to'o Chilenio Kevin HG Boro, nene Me encanta tus ojos, color turquesa Dímelo, ex Quiles Te voy repartiendo flow por kilos Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Anoche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de gritar a Joseli Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y yo la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no sé qué cuando te haga mía Y como Frankie Ruiz diría Tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Deja que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Austin baby Baby porque tú sigue ahí Ven incómoda ahí Escápate conmigo y nos vamos del país Estoy queriendo irte y él no te deja ir Tanto gym pero él no te hace feliz No fija tanto Deja el salgamos Que sepa que él no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Sí borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Ustedes saben quién es el mejor en esto I'ma let my baby boy remind you who's the king Pa' acostumbrarse a huelga no patea Me llegan a casa no se capea Solo modelos como barea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curri y la mete Hasta que el Ebro en la aldea baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón en la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta, ni la ubico que de la recta Final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis, cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba me llama y le digo que sí Pero voy a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, 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 sigo aquí Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcan el suena, ey Por más que lo bloqueemos Alcan el llena todos los conciertos Y nosotros no lo tenemos Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Puesto con la incetería Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy sin miedo me lo engancho No metemos a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, sí, maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosé Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Marihuana, la jugu y pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadillas Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillan pajarres Te pillan los dos mil New York Ah, ah Austin, baby Oh, shit Bad Bunny El conejo malo Y yo soy el duende malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Díselo, Luyan Mambo Kings Express Si tú supieras que yo Me la paso mirando tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón Posando en traje de baño Pareces de revista Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Que el after party lo formamo' en casa Cuando él te pelea conmigo Es que te calma La ropa te la quitas desde la entrada Llega todo emocional Luego te vas como si nada Dicen que tienes novio Pero no como yo Yo te trato al siu Y te chingones cabrón A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subo Escribe en directo en los captions La nota me da contigo Y más en la noche cuando hace frío Pal mundo solo somos amigos Nos aseguramos que nadie se atestiga Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Las piernas te temblequean Si esta me en el besuqueo Después del jangueo El booty te lo capitaneo No pasa de moda siempre que la veo Deja en su apogeo Voy directo sin rodeo Tranquila tu sabes con que me saque el pecho A ninguno se la capeo Con la nota en alta viendo tus fotos en el quiqueo Eh, eh Después del misioneo Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón Como el correo Solo tira después del jangueo Recuerda detrás de mí está lo feo Mala mía me amarró el joseo Si no se puede hoy Pues luego te veo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Vi tu foto y tuve que darle like Dice que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El jebo tuyo no llega a este nivel Tírame cuando tú quieras No hacemos callao' Nadie tiene que saber La nota me da contigo Un culo como el tuyo no consigo Pa'l mundo solo somos amigos Nos aseguramos de que nadie sea testigo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que yo su película no se la creo Bebé déjate llevar por el Oji Austin baby Lama rising J Willard Indicando Austin Indicando Ace Más orqueo se ha sentido para baby Con toda la factoría del flow completa It's Flow Factory X The Professor Algarba JX Valdelante y Missy baby Ay Indicando Bayona J.H.B.C. Gribas Yes we are The Favorites Te voy a mentir mi amor Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabes la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby porque tú si hay Me hubiera ido del pari Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris Tú queriendo oírte y él no te lo hace bien Tanto alguien pero no te hace venir na' Baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer De que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Austin baby Baby porque tú sigue ahí Ten incómoda ahí Escápate conmigo y nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gym pero él no te hace venir na' Tanto gym pero él no te hace venir na' No fija tanto Deja el salgamo Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él Con él no siente satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver A ella no le gusta el reggaeton A ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta Con señas, rápido me capta Llega el chomaquito, el chiquito El que por cierto no tiene mucho bonito Pero la gata se lo pesan cuando canto No venga a tirarme que yo esté curado de parte Ella brinca y salta Tranquila Si me llamas Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Si me llamas Ponte ready Se te toca lo tuyo pa' hoy Ah Saben pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Buscame pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien You know, the boys looking good for the ladies When I pass by and my new man say it was fast Que se falta un masaje, first class Primera clase son mi pasaje Vete conmigo pa' que vean lo que traje Sensual y a la vez salvaje Vuelve mami, recoges tu equipaje Que de nuevo nos vamos, que viaje Sin demora quitarte el traje Y a la vez disfruta el paisaje Ahora desastre equipaje Bienvenida a una nueva misión Y busco a mi pa' que la pase Pa' que la, pa' que la pases Acércate pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Y buscame pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Acércate pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llama Don't be ready Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quién soy, si me llamas con lo que voy Ponte ready, te corta lo tuyo pa' hoy Ey, la maravilla, Arcángel, el fenómeno musical Simplemente te dedique esta canción para que tú Directamente desde mi factoría del flow Flow Factory, la compañía Oh no, Tiny, otra amenaza en la música Ingeniero, Miley, siempre con la calidad Hi, George R2 Uh-huh 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 Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Ay, sé que tienes novio Que te trata bien Pero no como yo Yo te trato al cien Él te da buen sexo A veces calor Yo no te doy sexo Yo te hago el amor Te llevas a janguear A la discoteca Yo a otro planeta VIP sin chequear maleta Yo te soy real Él calla una feca Dice muchas cosas Y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas salen Pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes Esperando por ti Sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres Pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Austin La Mirage La Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina Que el verdadero amor está tan cerca Porque eres tan cerca Tú sabes bien que cuando mi te acercas Al frente de tu Dios A la realidad despreta Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo Luyana Luyana Díselo Luyana Flow Factory All right All right All right All right All right Sentimiento, elegancia y maldad Pronto Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí Y soy un infeliz desde que te perdí Tú tienes lo que me enloquece a mí Y desde que te fuiste por dentro morí Y el tiempo nunca va pa' atrás Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas Baby, qué novedad Yo no creo en la casualidad Y si no te tengo, todo se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, 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 eh Tú no amas, 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 no, no, no Y si no te tengo, todo se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no, no Baby, dame la luz Baby, dame la luz Baby, dame la luz No me dejo llevar No me dejo llevar Ya, siempre va a ser así Y yo sé Vale, vale, vale Te está lleno de males, males, males Ni Harley Quinn De este cuento yo no quiero un beat Solo sexo no se mal en ti Yo te lo hago bien rico en Medellín Lo que les quiero funky en Medellín No te digo Ok, Whereas con nh sword No me dejo llevar Yo te lo hago bien Es un suspenso siempre que te pienso Tu eres mala, 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 eh, 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 eh Tú no amas, 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 no, eh, eh Oh, eh, 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 eh Tu no amas, 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 no, eh, 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 eh No te tengo, todo se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú no amas, 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 no, eh, 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 eh Tu no amas, 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 no, eh, 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 eh Y te domino, cuando te hablo cosas sucias en el oído Y encima de ti gritando que tú eres mío Y yo sé que bien rico la pasas conmigo Dime tú qué vamos a hacer Ya me quieres pero al otro no sabes qué hacer Me gusta verme para luego desaparecer ¿Cuál es el truco? Dímelo bebé Quieres jugar pero vas a perder Y te domino, cuando te hablo cosas sucias en el oído Y encima de ti gritando que tú eres mío Y yo sé que bien rico la pasas conmigo Baby te necesito Solo espero que no te arrepientas Para mí tú eres tremendo infeliz Tu tiempo pasó y no te diste cuenta Ahora te toca verme feliz sin ti Como quisiera que bien te fuera Para que vieras como curó mi corazón Tú sabes que como yo nadie te amaba Amaneciendo contigo me curaba Pasó el tiempo y todo parece que fue ayer Acariciaba tu piel con criterio Aunque no fui yo el que te hizo mujer Fiel más que te pudo encenderle suegra en serio Y, y. Y si no te tengo, toce por intenso Y es un surpenso Siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no No. ¿Y si no te tengoThere shall we wait? No. Y si no te tengo, toce por intenso Y es un surpenso Siempre que te pienso Tienes mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no Tráime Arca Oster, baby Anuel La maravilla Karol J Lo intocable de TV Tráime Mambo King Los reyes con los dios, soy de Real hasta la muerte, baby Ay, droga, droga Oh, santo, niño Yo te extravíte, baby Hear this music Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te di en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te di en mis sueños que ya quiero tenerte Vino tinto, agua de mar En la costa de Noruega, una aurora boreal Fenómeno en el cielo, difícil de no mirar Así es ella, maravillosamente bella Historial de belleza como monumento en Grecia Clásica como canal de Venecia Fina se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que resalta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella que cariño me reparta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te di en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te di en mis sueños que ya quiero tenerte Y suavemente me siento que tu cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuno Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando sale la mañana Y esos rayos penetrando tu ventana De lejos siento tu cariño inmenso De lejos siento tu calor intenso Eres valiosa como el oro de una mina Dura como la gran muralla china Nunca te he visto mami pero te conozco Lo sé porque al soñar veo tu rostro baby Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te di en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te di en mis sueños que ya quiero tenerte Baby Tienes que Ya pa' Ahora sí Bien hecho Yo soy Y seguiré siendo la maravilla La mirage Sentimiento, elegancia y maldad La mirage Ya pa' Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso enrolo un feelingcito en marihuana Par de miles me busqué, joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío y no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme toda esta puta de tren Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me sentaba con Yeezy, andé cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no había que bregar No, pero si tú quieres que te hables de droga Con gusto menor yo te enseño Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados ¿Por qué? Por la sencilla razón De que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Duré todas las noches contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de toda Villa Terminal Pa' mí que eso fue una señal que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de treguente Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Yo cabrón, se ve de mi nombre de la boca Yo siempre pichaba en la mía, tranquilo Dicenlo, Luyan, que te engancha este rabo de oro En el cuello y ahora peso un kilo La movie siempre estelar Si no me crees preguntar en el Banco Popular Los topos de Couch nunca de regular Este es hasta el game, tú no vas a jugar Dándome palo que David Ortiz Ando con los pires locos, dentro le tiro a Kiss La costumbre modelo con flow de París Él me jodió Donald Trump Aceite en el vapor, ya no fuman plom Lo pongo a danzar Kuduro como Don Me tocan y adelantar el majedón Gracias a Dios por el don Desde que firme estos quieren coger punk Tu bala jubi del Capón Que puede ser cartera haciendo el Tri-City Te damos tapón Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de tres en tres Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Yeah, Bad Bunny, baby Dímelo, Alka No me falla un tema Mambo Kings Mambo Kings Oye, dice lo que la Corona del Trap la tenemos nosotros Díselo a Luya Yeah Hear this music Hear this music Woo Aunque el calma no sea apiadado de ti Mi aura como quiera te rodea Aunque mi cuerpo esté pegadito a ti Mi corazón pelea esta odisea Yo he nacido así Me rehúso por amor a morir Me conociste así Siempre aplicó en el fin Aunque sea el perdedor de una relación que esté dos Siempre aplicó en el fin Aunque la última gota de mi orgullo se agotó Siempre aplicó en el fin La relación depende de cincuenta y cincuenta La balanza a tu favor y no te has dado cuenta Pero sacando cuentas eres la que lamentas Y todo que empieza bonito termina en una tormenta Así siempre pasa Así son las cosas En esta vida quien más quiere siempre te destroza El mundo da vueltas, recuerda Te lo di todo baby No sé si te acuerdas Te entregué todo Mi corazón Te di mi alma con la mejor intención Y a través de esta canción expreso mi desilusión Como todo un capricorniano Mínico a tu decisión Aunque sea el perdedor de una relación que esté dos Siempre aplicó en el fin Aunque la última gota de mi orgullo se agotó Siempre aplicó en el fin Aunque sea el perdedor de una relación que esté dos Siempre aplicó en el fin Aunque la última gota de mi orgullo se agotó Siempre aplicó en el fin Estas son las historias de un capricornio No sabrás mucho de ellas si eres escorpio Me llevo bien con Sagitario Son como yo, no hacen caso a los comentarios Pero si es necesario Hablo con Libra Nos padecemos, nos gusta la buena vibra Pero tú eres ese cáncer que se adueña de mi piel Todo maligno que juegas en un fiel Ser feliz junto a ti Lejos lo veo Ya que eres fuerte e imponente como Leo Desgarras mi corazón a diario Y me tienes preso como un tiburón en un acuario Aunque el calma no se ha apianado de ti Mi aura como quiera te rodea Aunque mi cuerpo esté pegadito a ti Mi corazón pelea esta odisea Yo he nacido así Me rehúso por amor a morir Me conociste así Soy un capricornio al fin Aunque sea el perdedor de una relación que esté todo Soy un capricornio al fin Aunque la última gota de mi orgullo se agotó Soy un capricornio al fin Aunque sea el perdedor de una relación que esté todo Soy un capricornio al fin Aunque la última gota de mi orgullo se agotó Soy un capricornio al fin Soy un capricornio al fin Perdemos 20 horas peleando por el día Pero siempre sobran cuatro Pa' dárselo en cuatro Y aunque la relación es una mierda Con sexo se arregla Por eso cuando llega se queda Ah, 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 ah Le pido un canto de si me lo da Ah, 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 ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Y se queda, ah, ah Le pido un canto de si me lo da Ah, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Baby Tú quieres acción Todas tus amigas saben Mi reputación Dicen que le meto violento Bien duro la penetración También dicen que soy pequeño Pero tengo un bicho cabrón Tú lo sabes, todas lo saben Yo lo sé también Dime que tú estás dispuesta a hacer Por este billete de asiento Yo tengo una funda entera Y eso que no es un cartera Aprovecha el tiempo que de donde vengo Los chavos se guardan hasta en la nivera Baby Dime que tú quieres hacer Si te quieres entretener Allí no se espera el hotel Baby, baby, baby Si quieres nos vamos al cuarto Llegamos, prendemos, fumamos Luego nos matamos Por eso es para no llegar Se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dice que me odia Que no me quiere Que tengo miles de mujeres Y que nunca voy a cambiar Me llama y quiere sexo Me pongo pa' eso Se me trepa encima Y comienza el proceso Nunca la nena se quita Tengo muchos perros de mis favoritas Se pone mal y el oído me grita Como le gusta que el momento se repita Nadie puede ganarle Aunque ella lo niega Cuando su mejor amiga me dijo Que soy el que a cielo le eleva ella Aunque tengamos mil problemas Tú bien sabes que en mi cama Resolvemos, baby Somos dos locos poseídos Amarrados por el sexo, baby Y yo muero contigo Tu cuerpo es la droga Que a mí me llevo a la perdición Por eso tú me buscas Porque yo soy el que hace Que te vengo con tu amor Por eso cuando llega se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dice que da, ah, ah Le pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Ya no me llevo ni flores ni Victoria Dolores, solo un vividor pa' cuando esté mejor me modela y tenga mil colores. Así me quita el mal humor, me la engancho y le doy a vapor, me la pongo en cuatro, se acabó el teatro y voy a meterte terror. Yo te daño el día, te alegro la noche, de tu fantasía, sin comprarte Dolce. Te mostré en el Porsche y hacemos lo que tú quieras. Esto es toda la noche, fumando en Panamera. Solo pide de mí, porque la trato así. No quiere con su novio, él es un wanna beat. Ay, tú, nadie me lo hace como tú. Por eso cuando llega se queda, ah, 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 ah. Le pido un canto de si me lo da, ah, 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 ah. Dice que me ama, pero na, na, na. Dice que me odia, pero na, na, na. Mucho bla, bla, bla. Osuna. El negrito perma. Right down, baby. El Príncipe, Revolt, Alcán, El Paz, Número, Revolt, Jampi, The Little Genius, High Music, High Flow, Edu, Almuaca, Gabi Music, Update Music. Hey, ven, súbete y pon esos nalgas a brincar. Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Así se hace, baby, pon todo ese culo a brincar, ponlo a brincar, ponlo a brincar, y dime cuánto dinero esta noche yo te quisiera ganar. Hoy por un día, las ondas me busqué, van a llover los billetes de a cien, mueve ese culo que te quiero ver, encima bailándome, botella en mover, pásame la buca que quema, pide más todo lo que tú quieras, que aquí el dinero no es problema. Hoy quiero contigo, no importa lo que cueste, pide lo que sea, mami, que hoy estás de suerte. Quiero gastar esta noche mi cuarto contigo, hazme un baile privado, que lo que quiero es darte castigo. Hey, ven, súbete, y pon esa lana a brincar, tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Hey, así se hace, baby, pon todo ese culo a brincar, ponlo a brincar, ponlo a brincar, yú, a de man de santa, a de dan de santa, de man de make it rain pa' your body, make your beard in a grand de santa, make your pussy sing like song, get wet like pan de santa, make you get pa' your knee back, so hit na de van de santa, skin it all, any time you see me, crack up your body, ya set it up to me me, no so you're ready for me, anytime you want it fixed so properly, you want me just bring it and give me, you see me, tell you what fuck with a singer, make your bomba, jumpy a whina. Hey, ven, súbete, y pon esa larga a brincar, tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Hey, así se hace, baby, pon todo ese culo a brincar, ponlo a brincar, ponlo a brincar, y dime cuánto dinero esta noche, tú te quisieras ganar. Dice mami, pon ese culo a brincar, tú sabes que llegó el níquel, que tiene mucho para gastar, no, no vamos para mi casa, donde los dos podemos jugar, si quieres vamos a mi cuarto, tengo el tubo y después de tres pa'o. Fuimos a la cocina, luego terminamos en la piscina, moviendo el culo como una asesina, como tragaba todas mis vitaminas, así me gusta una f*** bien fina, ella hace todo lo que me fascina, le di como un loco todita, la noche se fue y nos pidió la propina. Hey, ven, súbete y pon esa nalga a brincar, tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, cómo lo hacemos. Hey, así se hace, baby, pon todo ese culo a brincar, ponlo a brincar, ponlo a brincar, y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar. Hey, yeah, Barruco, Arcángel, La Maravilla, Conches, Nicky Jam, Dímelo papi, Rosan. Bregando, bre, bre, Bregando con pollo y burro parezco un granjero, Bregando con pollo y burro parezco un granjero, Yo soy local pero mi máquina es del extranjero, Yo soy local pero mi cuero es del extranjero, Bregando con pollo y burro parezco un granjero, Bregando con pollo y burro parezco un granjero, Yo soy local pero mi máquina es del extranjero, Yo soy local pero mi c*** es del extranjero, Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Te voy a decir una cosa, pero callao Me gusta el dinero, es fácil, aunque es difícil me lo he ganao Ya tengo diez años en esto, soy un viejo en la liga probao Joseo con intelecto, aunque me tengan investigao Cuatro burros que le meto casi semanal Son ocho cada dos semanas, ready pa' flipear Cuatro más a la carga por tercera vez Y treinta y cinco por cada uno cuando llegue el mes Bregando con pollo y burro, pares con granjero Bregando con pollo y burro, pares con granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Bregando con pollo y burro, pares con granjero Bregando con pollo y burro, pares con granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranjero Eh, date tranqui, tranqui Tú sabes qué pasa si jode conmigo Anda con mi pistolón Por si acaso uno de tus corillos se me quille cabral Estoy pa' lo mío, pa' lo mío, dame banda Yo no ando solo, jangueo con los que mandan La coné que tengo nunca se me enfanda La droga mía en tu barrio tiene demanda Yo le meto a la grasa y las manos no se me ensucian Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Bregando con pollo y burro, pares con granjero Bregando con pollo y burro, pares con granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Bregando con pollo y burro, pares con granjero Bregando con pollo y burro, pares con granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranjero Yo le meto a la grasa y las manos no se me ensucian Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Austin, baby This that like GM flavor Alcalá en el bar Directamente desde la calma Sweet This that one for the first shit All right Recuerden que cuando ustedes se estaban metiendo al agua Ya yo me estaba secando Jejeje Si estamos en verdad, lo que sentirás No sé qué voy a hacer, me vas a enloquecer Quiero de ti, mujer, todo ese placer Hace tiempo que no sé de ti Llevo rato que no te sentía Dime si nos vamos o vamos a partir Pa' que recuerdas ya que tú fuiste mía Baby, solo quiero invitarte a la pista Pa' que bailes y tu cuerpo me resalte Tiene una mezcla de belleza con arte No quiere conocerme, solo quiere disfrutarse la noche Lo que está pasando es que esta piel de cándela Que quema, tiene los poderes en el sistema Pero se me olvida que yo tengo a mí Y ni si se entera, puede ser que enseguida ella me deja En el sillón de la sala te acuerdas Qué bellita, vamos cuidando la puerta Con el corazón a 180 recuerdas Ya me rindo, tu mamá se despierta Si yo estoy loco, tú tampoco te acuerdas Otro motivo más, porque hacerte una flota Bañita a la izquierda, recórdale De vivir sin mi recuerdo, está muerto Hace tiempo que no sé de ti Y llevo rato que no te sentía Dime si nos vamos o vamos a ir aquí Pa' que recuerdas que tú fuiste mía Para visitarte no tengo ningún problema Tírame, lo ubica, se la pongo en el sistema Dice que hay que juega, con el fuego se quema Pero una mami como tú vale la pena Cuando él te abraza tú me miras con deseo Una cosa es lo que hay, otra cosa es lo que veo Solo dime cuándo y esto lo resolvemos Estamos conectados, sin hablar nos entendemos Pero si se va, pues yo le caigo rápido Cuando pienses mal, conmigo todo es válido Si tú eres arena, porque las cosas malas Y que saben tan buenas, yeah Pero si se va, pues yo le caigo rápido Cuando pienses mal, conmigo todo es válido Cuando pienses mal, si tú eres arena Porque las cosas malas y que saben tan buenas, yeah No sé qué voy a hacer, me vas a enloquecer Quiero de ti, mujer, todo ese placer Hace tiempo que no se ve a ti Llevo rato que no te sentía Dime si nos vamos a avanzar o aquí Pa' que recuerda que tú fuiste mía Que locura burra Tú eres daddy, daddy, yankee Niki, je, sex Call the way black Austin, baby Y te ojo da En mi ni seca Niki, 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 ya No sé por qué No quieren darte la oportunidad Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico No chico y dale, métele Solo por caprichos, métele Motívate, agárralo con tu mano Y veré que es algo, solo dale para el antipataje Y súbete en el pelo, ven, lúcete No me hagas beber el tiempo Dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y andamos sin llamas juntos en la habitación Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y veamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Tía Lucifer, por dentro te lo voy a esconder Tía Lucifer, la y tatuado en mi piel Y fumando puré Chicando con cien kilos en el hotel Te la vas a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mi gente Mira en mi cuello este bicho es dinero y poder Tío en Percosao te lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan, bebé Mi pistola es una 23 Me puse la infrarre porque tengo Todas llenas de sangre la fre Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo Tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hacemos la cabrona Se innova al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás Y me quita de estrés Voy para y cobre a va mil Después cobre dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Un grito aquí si más duro Y yo que soy un bellazo Lambaro toda de crema Y ese culo se lo es barato Vete la tía de sour Fumando la peli y los towers Tengo la villa directa me llegan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a esa amiga que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha mandándome fotos de culo y el trico Ay ma tú dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y la demonia convertirte Yo arriba, trabajo, yo abajo, tú arriba, tú encima toda la noche pa' carter Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y llegamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué No quieren darte la oportunidad Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Ah, 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 ah Austin, la Marash Algan, el pa' Ozuna, baby De la GZ Anuel D, díselo, Lleon Mambo Kings Mambo Kings Trap Kings De la GZ, homi El creador La pendeja Voy a caer en la mar del diablo Ando con los míos Los reyes con los dioses, oíte Bien duro Nosotros estamos encima de la pirámide De los Illuminati BF Ahora dime Spiff Real hasta la muerte OMG Cowboy Nace Suave No sé Si tú Sabes Todo lo que siento por ti El no tenerte me hace infeliz Porque no sé Cómo decirte Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Oh, oh, oh Solo los dos viajando En la máquina del tiempo Disfrutando el momento Haciéndolo bien lento Solo los dos viajando En la máquina del tiempo Disfrutando el momento Haciéndolo bien lento Y ahí me levanta Sonámbulo Soñando que estaba Zotándote ese culo Quiero Verte sin ropa En todos los ángulos De una vez por todas Hicimos preámbulos Ey Yo estoy puerto pa' ti Y tú no me haces caso Dale mami ven Que contigo me caso Por ti voy a Madrid Pa' meterte un golazo Ey Yo estoy puerto pa' ti Y tú no me haces caso Dale mami ven Que contigo me caso Por ti voy a Madrid Pa' meterte un golazo Porque no sé Si tú Sabes Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Oh Porque no sé Cómo Decirte Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Oh, oh, oh Los otros días me dijeron Tus amigas que de mí Tú no querías saber más Y no me importa Yo por ti me voy a fuego Pa' saber de lo que por ti Soy capaz Wow Es lo que yo siento Porque más bien insólito Amor puro, sin corte Esto es orgánico Cuando tus labios me besan Pa' mí es simbólico Pa' mí que tú besiste algo satánico Pero esta noche la voy a poner bella Cago a hacer que se me tire encima con tu y va Pero esta noche la voy a poner bella Cago a hacer bella Con tu y va No sé No sé Si tú Sabes Todo lo que siento por ti El no tenerte me hace infeliz No sé Cómo Decirte Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Ya, 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 ya Yedai, eh, dímelo Alka Nosotros solamente echamos himnos, eh Te voy a decir algo Yo era querido en el barrio mucho antes de pegarme El bajo mundo me apoyó, sabían que iba a ranquearme Muchas salen encima y tuve que despojarme Salí de los atrasos y fue fácil coronarme Mírame ahora que parezco un arco intelectual Me busco más que un pal sin tener que traquetear Sí, yo sé que tú vendes tus octavitos Pero yo me busco más que tú cantando mis gorritos Muchos han tratado que no tengan mi imperio Váyanse al carajo, cabrones, me fue a criterio En esto soy un presidente, me hace falta un ministerio Un género que enterrar, me hace falta un cementerio Cojanlo suave y todos bajen su eco Tengo tantos relojes que me hace falta un brazo nuevo Y un cuello nuevo pa' las cadenas que no he comprado De paquete un rifle pa'l que tenga síntome viral Ando fumándome una hierba que no sé ni pronunciar Tengo zapatos que creo que nunca los voy a estrenar Toda una juventud para poderlos destronar Mis matemáticas no fallan, me encanta multiplicar Así soy yo, asumo a diario sin restar Pendiente a mis finanzas, soy difícil de engañar Dinero largo, nunca me quedo en el teque Llámate a homi pa' que filme el cheque ¿Qué cuántos son? No importa Dinero que sale, dinero que se reporta Yo para nada me siento preocupado No hablen conmigo, comuníquense con mi abogado Le dije a Pina que no, quiero llamadas Que no cuenten conmigo para nada Soy un diamante, tú me quedas chiquito, se afiró Roncan de gantel y terminan choqueando a cama Sigo encendío, me pongo cabrón cada año Mármol en el closet, mármol en el baño Mármol debajo del agua en la piscina que se jota Mármolas de la marquesina, el comunista En esto dominando todo, rompiendo culitos es mi apodo Tengo a la liga bien muerta y para colmo solo Son 15 años en el juego, pasando rolo Entonces conocí la decepción Envidia disfrazada, rabia con admiración Enemigos de gratis, un montón Y todo por buscar la perfección Yo nunca quise el mal para nadie al revés El bien para todos y brillar a la vez Crecer como un género, todos unidos Nunca se pudo, estábamos divididos Cada quien con sus metas personales Fingiendo ser feliz pero por dentro artificiales Yo siempre quise ser feliz a la vez Pero fallamos, no faltó la madurez Y me convertí en el que los liquida Contagiándolos como el virus del SIDA Culpable por dejar par de raperos sin comida En la cárcel musical por eso me merezco vida Me convertí en aquel que los destroza El que se lo vacila y su vida se goza Mira donde llegó el hijo de Carmen Rosa Pongo a mi familia por encima cualquier cosa Y no fallo, me levanto en la mañana cuando canta el gallo Preparándome para el concierto Cada día nuevo es un ensayo Y después de 15 años de tormenta divina Seguimos aquí Vivo, viviendo en guerra Al caer pa' Austin baby This is the flow factory Magnífico Oh my Ah Y yo no muero Primero se muere la muerte antes que nosotros Damas y caballeros Después de una década Ustedes volverán a ser testigos De otra evolución musical Y aparentemente no No me importa ya Lo que diga tu papá Lo que diga tu mamá Si tú eres grande ya Y yo es tan claro que yo Normal Tengo lo mío Y lo gasto contigo Igual desaparece El que se ponga contigo Baby Aparentemente no No me importa ya Lo que diga tu mamá Lo que diga tu papá Si tú eres grande ya Y yo es tan claro que yo Normal Tengo lo mío Y lo gasto contigo Igual desaparece El que se ponga contigo Baby Oh nena Todo el mundo sabe Que estamos burlados del sistema Ta grande que ya Dejen de mirar la vida ajena Yo sé que en otras relaciones Muchos envenenan Pero tienen Tienen que entender Que tú dejaste la niñez Que ya tú no eres una baby Que tú eres una mujer Que explotamos el ticket juntos Viendo el amanecer Que nos tiramos más misiones Que en la casa de papel Y dirá el suegro Que ya no inventé con nosotros Que esto es real love Contigo me pegué en la loto Foto, foto Un par de mordidos Yo lo noto Aquí seguimos juntos Aunque hablen de nosotros Y otra vez Yo te voy a llevar A ese lugar seguro Que te gusta llegar Uh Se sigue sintiendo Pasan los años Y tú sigues luciendo Ha pasado el tiempo Y tú sigues rica Y es que te encuentro Igual de bonita Mami tú no fallas Y esto no es labia No Ha pasado el tiempo Y tú sigues rica Y es que te encuentro Igual de bonita Mami tú no fallas Y esto no es labia No Aparentemente no No me importa ya Lo que diga tu mamá Lo que diga tu papá Si tú eres grande Ya Ellos tan claros que yo Normal Tengo lo mío Y lo gasto contigo Igual desaparece El que se ponga contigo Baby Y aparentemente no No me importa ya Lo que diga tu papá Lo que diga tu mamá Si tú eres grande Ya Ellos tan claros que yo Normal Tengo lo mío Y lo gasto contigo Igual desaparece El que se ponga contigo Olvida de todo el mundo Y venda mi celas Soñé que una ola Te trajo hasta mi casa Tú me hiciste mal Como tus padres Te celas Y el que se entrometa Vas a ver lo que pasa Te gusta este billoteo Un día que yo te trate feo Nah Sé que me quieres lo veo Má Baby yo a ti te deseo Má Y aparentemente contigo No me quieres ni de amigo Te estoy con más que nadie te obligó Lo que me pidas te lo consigo Te gusta este billoteo Un día que yo te trate feo Nah Sé que me quieres lo veo Má Baby yo a ti te deseo Má Yeah 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 Y yo sé que tú también No baby girl I wanna freaky all night Uh yeah Hacerlo rico all night Uh yeah Fumando weed jugando Fortnite Yeah Y ya tú sabes baby lo que hay My Uh uh Me gusta cuando Me gusta cuando tú Uh uh Te quiero toda la noche encima de mí Igual de rica desde que te conocí Yeah Aparentemente no No me importa ya Lo que diga tu mamá Lo que diga tu papá Si tú eres grande Yeah Y yo tan claro que yo Normal Tengo lo mío y lo gato contigo Igual desaparece el que se ponga contigo Baby Hey Oye Yaggy Mackie Pa Nativos Music Baby Magia Melico Yai Wah Y tori Balam 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 Nosotros somos los mejores Ag court Hot Igual Al An Al Yaa Yaggy Mackie Pa Baut Baut Trapped Ex El Al Al It Flow factory